Bueno señores, el caso Wander Franco no hace más que complicarse, no hace más que estallar. Donde quiera que se habla de Wander Franco y se averigua de las cosas de él, pues salen, salen, salen todavía más implicancias que pueden a él complicarle muchísimo la existencia. Ya sabemos esto de la madre que se enriqueció con la hija de Wander, con su hija y que Wander Franco tuvo una relación supuestamente, ¿no? Desde que ella tenía 14 años y que duró unos 7 meses y hay varias evidencias que de seguro ustedes han visto ahí por las redes, le allanaron la casa a la señora, tenía unos 68 mil 500 dólares, diferentes depósitos que él le había hecho en muchas ocasiones de 100 mil pesos, también le incautaron 800 mil pesos en efectivo. Muchísimas cosas han salido en la prensa. Sin embargo, me han dado información muy reciente en torno a Wander Franco y yo no sé si ustedes recuerdan en diferentes cortes que hemos hecho aquí en La Quinta Pata. Nos hemos hecho eco de diferentes informaciones en meses anteriores que hablaban de que Wander Franco tenía una relación con una menor de edad cuando él tenía 19 y ella y la chica 16 años. Y uno erróneamente... Eso significa que hace tres años atrás. Erróneamente, exactamente, porque él ahora tiene 22, erróneamente lo estábamos confundiéndolo con este caso. Pero ocurre, señores, que Wander Franco tiene numerosos casos de relaciones con chicas menores de edad. Esa es la información que me han dado. En Jarabacoa, en Maní, en varios lugares del país, él ha tenido relaciones sentimentales, sexuales, como usted quiera, con menores de edad. Llegaban al punto del chantaje. Él lograba resolver el asunto a base de billete, a base de dinero. No se descarta que esa denuncia de la que estamos haciendo, de la que estamos hablando, y que erróneamente confundimos con esta, se haya hecho pública y la hayan resuelto, sin llegar a este punto. Y esto fue lo que, ¿verdad? Esta se le escapó. Esta se le escapó porque también lo que nos hemos sabido de forma extraoficial es que a él le complicó las cosas. El padre de la adolescente de esta que tiene hoy día 15 años, que fue quien, digamos, sacó a la luz el asunto. Sí, por eso yo estaba bastante confundido con la noticia porque en agosto pasado nosotros nos hicimos eco de la noticia. La noticia era esa. Era que Juan del Franco estaba siendo acusado de tener relaciones con tres años atrás, con una joven que tenía 16 años en esa época. Por eso cuando explota ahora esto, pensamos que es la misma joven. Pero evidentemente no, porque la fiscalía acaba de decir que el caso de la joven ahora es, tiene 15 años ahora. Tiene 15 años, exacto. Se supone que fue a finales de 2022 que se produjo esta relación. Miren, Nathan Crawford, que es un youtuber de Estados Unidos, ex pelotero, que ahora tiene un canal de YouTube. En ese entonces, en agosto, miren lo que él escribió. He escuchado informes de República Dominicana de que esta situación con Juan del Franco fue una trampa. Aparentemente, se usó una identificación falsa inicial para aparentar 19 años de edad. Es decir, que la jovencita, que tenía 16, utilizó una acta de nacimiento falsa para aparentar. Para decirle a Franco, no, yo tengo 19 años. Y se armó un complot de extorsión, 200 mil dólares, así como un Mercedes Benz. Franco se negó a pagar. ¿Qué tan cierto es esto? No sé, pero tenemos que averiguarlo. Aseguró el ex pelotero de Ligas Menores, que ahora es creador de contenido. Exactamente. Es decir, eso fue lo primero que salió. Y la República Dominicana, entonces, la prensa aquí se hizo eco y ahí fue donde se estableció de que era una menor hace tres años. Evidentemente, estamos hablando de dos casos diferentes. Que ahora que explota este caso, hemos tenido información de este caso, pero la fiscalía no se, no ha recordado los otros casos. Que incluso la fiscalía aquí se hizo eco de este caso porque dio informaciones del caso de agosto. Y dijo que, la fiscalía dijo, tenemos una querella aquí de una joven que tiene 17 años. Que se acrelló contra este pelotero. Entonces, una tiene 17. La otra tenía 19 actualmente y que antes tenía 16. Y ahora este caso, o sea, ¿cuántas son? Sí. Y señores, es difícil. Son noviecitos. Mira, mira, y uno tenía la información de que sí, él creció en un entorno de, tú me decías, Maracayo, creció en un entorno de dinero. Pero es que, ¿cómo tú puedes controlar a un chico que no tiene la suficiente educación? Porque no la ha tenido. Yo también tengo información. No tuvo la educación que uno pensaba. Que un niño, que un muchacho rico de cuna. Pensaba debería tener. Acomodado de cuna. Quizás no rico millonario, pero sí acomodado. Millonario, millonario de cuna. No, no era millonario. No, no era millonario, no era millonario. No era millonario, él era acomodado, pero no era millonario. Te lo digo, te lo digo porque el que más ha hecho fortuna en esa familia, hasta él, antes de él, había sido Erick Aibar. Y Erick Aibar no está, no es un tipo... No, y tampoco le van a decir que es un sobrino, que toma un SDB y un apartamento. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que este chico, de los 12 años, él le tiene los ojos puestos. Está viendo dinero, de alguna manera, a través de la familia y eso. A los 16 le dan un bono de 5 millones de dólares. Y todas las relaciones que ha tenido han sido con chicas menores de edad. O sea, donde quiera que él se movía, porque tenía amigos. No, pero también, pero destaca Edwin, que es que él es un tipo joven, con 15 razones, con otro jovencito. Pero eso es natural, lo que estoy diciendo es que es normal. Él se mueve a la calle con gente de su edad y los casos que ha tenido, básicamente, son con él teniendo 18 años, chica de 14, chica de 15, chica de 16. Que al final del día, tú dices, bueno, ya él era mayor de edad o ya él es mayor de edad. Pero la diferencia no es tan grande como tú decir, bueno, este tipo tiene 35, ella tiene 16. No, no, quisiera, quisiera poner eso también sobre la mesa, porque aunque estamos hablando de que alguien ha violentado las leyes, pero yo creo que hay que matizarlo un tanto, porque no es lo mismo, independientemente de que él sea un tipo, porque también lo tenemos información de que es arrogante, de que un muchacho, que, señores, como los muchachos de ahora que no se, que se crían entre muchachos. Ese matiz que tú dices es importante, pero se pierde cuando tú eres repetitivo, reiterativo en la actuación. Porque tú me dices a mí, bueno, él tenía 18 y una de 14 y era su novia. Está bien. Una después de 16 y él con 20, una segunda novia. Más o menos, pero si tú tienes cuatro o cinco en cada, tú dirás, bueno, es que él se mueve mucho y como es pelotero, codiciado por la jovencita, tiene mucha enamoradita. O sea, coño, pero el hecho de que tú, no sea una, ni dos, ni tres, cuatro, cinco. Sí. Y donde está el tema de la inocencia, donde se pierde en el hecho de que él tuvo la suficiente madurez, ¿verdad? O de darle dinero para tapar eso, o sea, que él sabía que había algo malo. No sé si tú me entiendes. Sí. Entonces, la actitud de él inicialmente es de un jovencito a un jovencita, pero luego él reacciona como un adulto competente, o sea, sabiendo a lo que se abstiene, a lo que viene, porque está relacionándose con menores de edad, e intenta taparlo con dinero. Entonces, la implicación de dinero, de pagarle dinero a esas menores, es lo que le da al Ministerio Público, la autoridad de decir, coño, el tipo sabe lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo con premeditación, bueno, va a buscar menorcita, y le pago para que se calle. Entonces, ahí es donde viene el tema del matiz de que se está relacionando con menores y de que él lo está haciendo a propósito y dando dinero para pagarle. Si, por ejemplo, en la investigación del Ministerio Público trasciende que él tuvo tres, cuatro novias, menores de edad, pero él es jovencito también, y fueron relaciones, él no le dio dinero, nada de eso, quizá el Ministerio Público lo maneja de otra forma, alegando, o sea, aludiendo a lo que tú dices del matiz de que hay un menor de edad, pero cuando hay dinero de por medio, hay ya una situación que se escapa a la inocencia de los menores, que implica a adultos, y no solamente a Wander Franco, entonces yo voy a poner esto sobre la mesa, aquí el tema es alrededor de él, porque es la figura, pero, y los papás de las niñas, y los papás de Wander Franco, los adultos en el medio de esa relación, porque no es verdad, él no se movía solo, ni vivía solo. Pero a eso que yo me refiero, al final del día, Mario, yo lo que me refiero es que, es verdad, él tiene una gran responsabilidad, y de hecho, quizás lo neurálgico es él, pero cuando tú ves, consecuentemente lo que ocurre, están los padres que están cobrando más cuartos que el diablo, y si ustedes ven el caso ahora, que es este expediente que tiene 62 páginas, cuando usted ve el despliegue que tuvo la madre de la chica, usted dice, diablo, pero, pero ella es tan responsable como él, ella es tan responsable como él, se ha beneficiado muchísimo, de hecho, hay un tema hasta de evasión de impuestos, ella compró, ella hizo el avance de comprar un terreno, un truco inmobiliario, y donde costó unos 2 millones de pesos, me parece, el avance, o un millón y algo, y firmó un acto notarizado, con el comprador, donde solamente, supuestamente, se pagó 500 mil pesos, o sea, una, o sea, no es solamente que ella está delinquiendo, traficando a su hija, vendiendo a su hija, sino que evade también impuestos, o sea, Wander no es el único responsable, a eso que me refiero, óyeme. Y en ese caso, me refiero a los directos, porque si, escúzame, Fernando, que me interrumpa, porque si la mamá sabía y está cobrando por la hija, entonces, ¿cómo tú me explicas, o cómo tú compruebas que el acercamiento de esa muchacha con Wander no fue deliberado por la mamá, precisamente para cobrarle ese dinero? O sea, que ella no está implicada tan bien, ella es la principal culpable, y en ese sentido, en ese caso, Wander parcería ser una víctima. O digamos, Mario, disculpa, Mario, para cerrar este punto, quizás, no tanto una víctima, pero digamos que un buen abogado, si él tuviera un buen abogado, que aparentemente no lo tiene, porque eso que yo veo ahí no es un buen abogado, lo digo honestamente, haciendo un ejercicio de ojo por ciento práctico, un buen abogado le sacaría atenuantes. Sí, papá, víctima, Wander, atenuante. Métete una carajita de 16 años y decir que tiene 19. Bien, ya, a enterarnos que hay más casos de Wander Franco que no se han dilucidado públicamente, y viendo que la brecha de edades se va, se va extendiendo, la brecha de edades, porque, ok, como dice Mario, cuando él tenía 19, tiene una novia que tenía 16, ok, pero él tiene 22 años ahora, y este caso, este último caso, la niña tiene 15 años, o sea, la brecha se va extendiendo, lo que representa a todas luces un peligro este muchacho, que su familia aparentemente sabía de estas preferencias insanas de este muchacho, lo sabía porque en los reportes de la fiscalía se dice que la mamá de Wander Franco también le pagaba a la familia de la niña. Por lo cual, hay que meter dentro de los responsables, no solamente a Wander Franco, a la mamá de la niña, sino a la mamá de Wander Franco. No se puede zafar. Ella hizo transferencias. Sí. Entonces, yo decía aquí… No es la misma implicación. Bueno, no es lo mismo, pero… No es la misma implicación. Debería estar. Debería estar. No, pero no… Pero recuerda que una cosa, y te pongo como ejemplo el caso de este muchacho que mató a la novia embarazada, Marlon, por ejemplo, una cosa es que tú te involucres antes de, como hizo la mamá de la carajita, y durante el proceso para sacar el beneficio, una cosa está mal, y otra cosa es que una mamá reaccione ante el chantaje para proteger a su hijo. Entonces, el mamá lo que estaba incurriendo no era cómplice. No es lo que te estoy diciendo. Entonces, tiene una responsabilidad moral. No, penal también. No, no sé si penal. No sé si penal. Habría que consultar con… Estoy diciendo que no. Habría que consultar con un abogado. Y un cadáver, no. Habría que consultar con un abogado. No. Penal, no. Por eso, una de las cosas que yo… Si te dejan acceder, te dan lo que te pregunto. Le vamos a preguntar a un abogado, o un abogado que nos ponga aquí en los comentarios. Pero una de las cosas que yo no entendía, y lo decía aquí, pero ¿por qué Wander Franco dejó correr este caso cuando él lo podía resolver con dinero, mi hermano? Yo puse aquí una suma, dos millones de dólares, y ya, y eso no se sabe. Ahora, ahora me doy cuenta que el problema es que viene, está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, y si tiene dos, tres, cuatro, cinco casos, no va a estar dando… Ahí sí, los cuartos no le va a dar para eso. Entonces, lo que ellos resolvieron fue lo que ahora la fiscalía no dice. No, lo que pasa es que le pagaban mensualidades, y tapaban eso con mensualidades. Ahora, también hay que decir algo, señores. La fiscalía debe también poner el ojo en otros casos que son muy graves. Yo tengo la información, y eso ocurrió hace un tiempo, y no se ha llegado a ninguna resolución. De ministerio público. Digo, sí, la fiscalía, esa fiscalía, de la misma, esta que accionó, la que dirige Olga Diná. Un jovencito en Santiago duró varios días en una cuneta tras consumir esteroides, béisbolista. Y ese caso no se ha resuelto. Y cuando le preguntaban a la fiscal, estamos investigándolo, y todavía no se ha resuelto. Pero a Wander Franco sí. A Wander Franco sí le ponen una vaina de Iquedeao 27. ¿Eh? Sí. Entonces, tú dices, mierda. Está bien, está bien Wander, pero ¿y eso? Aquí una muerte de un chico que consumió esteroides, ¿y qué se ha investigado al respecto? Este país se sabe bien que aquí es una fábrica de peloteros con esteroides, y eso no se investiga. No, no, con esteroides no. Es una fábrica de peloteros, y hay muchos, por el de que aquí esto es un nicho importante de pelota, que cae en el tema de los temas. Gracias por matizarlo. Y además te voy a decir una cosa, con todo ese choque armado también, hay que decir que si Wander Franco hubiese tenido dos, tres temporadas, y ya hubiese sido parte de los peloteros, superestrellas de la República Dominicana, por lo menos no le iban a poner ese nombre a ese caso, si es que ese caso llegaba. No al revés. Porque a Rochi, por ejemplo, recuerden que a Rochi, casi lo mismo, en el mismo caso, menores, involucrados, a Rochi lo soltaron. ¿Por qué? Porque hubo una presión social. Y los políticos, porque la justicia aquí está politizada, a esos casos, lo del gran pelotero que tenemos aquí, no voy a sentir su nombre, para que no... También, ¿cuál es? En el caso de Rochi, en el caso de Rochi, es una medalla, es una medalla, eso fue un logro. Charro. Charro tiene una información, que la dio antes de grabar, que quisiera que tú lo digas ahí, respecto a Wander. Yo estoy escuchando lo que... Ya hasta se me olvidó cuál es la información, de la que yo tenía. Lo que yo iba a decir, de repente lo decía Mario, y yo lo que estaba pensando, lo decías tú, y yo los dejaba hablar, y lo que yo quería decir, después terminaba... Tú tienes una información, respecto a Wander, que él dijo algo recientemente. Ah, sí, dijo, él se preguntaba, según un portal de Instagram, la esquina digital, él se preguntaba, lo citan a él, diciendo, ¿y dónde están, los otros peloteros, que están con menores? O sea, preguntando, o sea, haciéndose esa interrogación, de que, o mejor dicho, dejando en claro, que él debe de conocer a más peloteros, que están con menores, y que no se les da, ese tipo de tratamiento, que está teniendo él ahora. No, pero él no puede ser tan estúpido. Bueno, ahí dice, así dice la esquina digital, en Instagram, no sé, si realmente esas declaraciones, las haya dado él, porque no está en un video, simplemente está en una foto, y lo están citando. Sería una estupidez, claramente, una estupidez de su parte, de decir eso. Para llegar a este punto, al punto que ha llegado, y a que diga eso, yo no lo duro. En los casos anteriores, en los casos anteriores de Franco, que nosotros no sabemos, a ciencia cierta, cuántos son, 10, 15, 20, o los que sean, pero finalmente, solamente es uno, el que lo está llevando a la justicia. Es un caso solamente, de un padre de familia, por lo que está diciendo Edwin, que fue el que, de alguna manera, le pudo haber complicado, porque la mamá, se estaba beneficiando económicamente, y obviamente, pues no iba a tapar, esa minita de oro que tenía ahí la señora, porque de ahí estaba, de ahí se estaba manteniendo. Pero supongamos que fueran, siete casos anteriores, y no, nunca se denunció, nunca hubo, una situación, que él se viera en la necesidad, de, digamos, de acudir a un abogado, para poder cubrir su imagen, y demás. Si él estaba dando dinero, a esos casos, yo creo que no era, a la, a la propia familia, de esas carajitas, de esas muchachitas, yo creo que las relaciones, de noviazgo, eran más, para mantenerlas a ellas, o sea, con sus regalitos, de celular, que se yo, lo que una muchacha, le puede pedir a una persona, para que eso, no se lo dijera a sus padres, y sus padres, no estuvieran conscientes, de que este muchacho, estaba teniendo intimidad conmigo. No, no estaban conscientes, o sea, yo se cumple lo que tú dices, que le daban dinero a ellas, a ellas, para que se mantuvieran bonitas, pero no dije, para que los papás no lo supieran, que lo sabían, sino como un buen novio con dinero. Exactamente, entonces, al ver esa acción de Wander, por eso yo creo, que él mismo, se empezó a enviciar con eso, es decir, yo doy mis regalitos, trato bien a mi muchachita, gozo, no tengo ningún problema, allá me aparece otra en Baní, me aparece otra en Barahona, lo que sea, y me voy con esa, con esa lógica, con ese viento, y no va a pasar absolutamente nada. No, no, y la costumbre, jode la vaina, porque, ahí, contrario a lo que dice Maracayo, en el primer caso que le explotó, él, se asustó, y soltó dos millones, tres millones de pesos, millones de pesos, no pasó nada, en el segundo, un millón, en el tercero, ya para el séptimo caso, mensualidad, y no va a pasar nada. Estaba acostumbrado, en el décimo caso pagaré, sí, yo con cien miles, cheque en blanco. Pero, pero mira, es que no está mal lo que dice Maracayo, estoy bromeando, pero bueno, dos millones de dólares, usted saca dos millones de dólares para esos casos. Aparte, eso pudo haber sido. Bueno, ¿cuánto costaba un viaje a la isla de? De Jeffrey. De Jeffrey. La isla del sueño. Hasta nonchonsky está metido, una vaina díxica. Rihanna. Oye, ¿qué tiene que ver Rihanna? No, no, señores, no, para que veas el descaro de la humanidad, verdad, las dos personas que tú me decías a mí, por ejemplo, en la isla de Einstein, ¿en qué van a estar ahí? Seguro, seguro, dos figuras, yo te digo, Michael, Jackson y Trump. No están ahí, no fueron. Son los únicos que no están. No hay vuelo. Después, todos los serios están. Nunca visitó la isla. Obama, biche, hasta Biden. A Bill Clinton. A Bill Clinton. Bill Clinton parece que era accionista. Que a mí no había que decirme nada, yo decía, bueno, pues están ahí, porque según los detractores, los dos más perversos. No preguntan a mí, Michael Jackson, un más perverse. Dos moneditos, dos blanquitos, y dos orientales. Lo único que le falta a Wander Franco, es que mañana, porque están saliendo por día, está saliendo diario, la lista de la gente salga ahí también. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y sobre todo, darle a me gusta para seguir creciendo.